Damas y caballeros, nos encontramos aquí reunidos en el domicilio de Roberto Calero Piedraíta, donde un grupo de artistas de la nueva generación rocolera hemos venido para rendirle un justo homenaje por estar cumpliendo 50 años de cantarle a Ecuador, América y al mundo. ¡Venga ese aplauso! 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 ¡Dale vuelta esa botella compadre! Con ustedes, el primer invitado, Néstor Álava, el medio corazón. Gracias mi pana, el payador de Vinces, aquí estoy para rendirte un justo homenaje, muy merecido. ¡Y que viva el compañero! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¿Qué te pasa corazón? Que estás muy triste. Tú bien sabes, este mal que me acongota. Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo Este mal que tengo yo es un mal de amor Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo Este mal que tengo yo es un mal de amor Yo quisiera que me calme este dolor Que me mata, arrebata mis alegrías Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Y en este desfile de artistas Este justo homenaje a Roberto Calero Piedraíta Traemos desde Machala, capital bananera del mundo A Roberto Morocho, Mr. Chúpate la Plata Gracias Tocayo por invitarme a sus 50 años de vida artística Y con ustedes aquí está el original Chúpate la Plata Vamos William Chumi, bordelea esa guitarra Y acóplate con el gato Macías ¡Dispara, ñaño! Hermano, me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa Aunque le ofrezcas bajar de las estrellas Yo te aconsejo, gástate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues que otra ya encontrarás Yo te aconsejo, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Hay mujeres que son muy mal llevadas Teniendo todo, así se van con otro Para después estar arrepentidas Cuando aquel hombre las traicione con otra Por eso, hermano, gástate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues que otra ya encontrarás Por eso, hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Por eso, hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Esa es, tocayo Y sácala tarjeta roja a los copiadores Bueno, y ahora le toca a usted, mi pana Wilson Palma Dispare, capitán Muchas gracias, Roberto ¿Cómo podía dejar de faltar a este justo homenaje? Felicidades, Roberto Y ahí te va la mía Aquí les cuento una historia como tantas Y en este canto mis consejos quiero dar Para aquellos que son padres y comprenden Que las mujeres todas no saben ganar A veces unas tienen suerte en la vida Cuando les toca un hombre que sabe amar Pero hay otras que el amor no conocieron Lo que es cariño, comprensión, saber amar Esta mujer no tuvo suerte en su vida Dio su mal paso cuando a un hombre se entregó La mala suerte de salir embarazada De aquel canalla que al saber la abandonó Pero sus padres descubrieron La interrogaban que confiese de su error La despreciaron de su vida mal ligero Y aborrecieron y aborrecieron para siempre de su hogar Ella angustiada Ella angustiada por la vida que llevaba Desesperada de su casa se escapó Solo una carta a sus padres les dejaba Y esto decía en las letras del papel Perdonen padres pero yo no soportaba Tanto desprecio de sufrir ya me cansé Les agradezco por la vida que me dieron Me marcho lejos para nunca más volver Hasta que un día un amigo de sus padres Llegó y les dijo con ustedes quiero hablar Yo soy su amigo y he venido a contarles Que vi a su hija trabajando en un lugar Se sorprendieron preocupados preguntaron ¿Y en dónde viste a nuestra hija trabajar? Está muy lejos pero siempre ahí la veo ¿Dónde ella pasa? Eso es un cabaret Chúpate la plata y dale vuelta a ese aguardiente Que ahora viene el ahijado de Roberto Calero Piedradita Jorge Valencia JB Gracias Padrino Roberto por invitarme a este homenaje Yo soy yo de romper los lazos que me hacen quererte Buscando encontrar olvido llorando como un niño Me aparto ahora de tu senda buscando otro cariño Si ya mataste mis esperanzas Y crueleriste mi corazón No tiene objeto Seguirte amando Seguir soñando Con tu ilusión Mi jajas Solamente mi jajas Me diste de tu amor Por eso Cansado de mi jajas Mejor te digo adiós Te pasaste ahijado Bueno quiero saludar personalmente Ahí va llegando mi amigo del alma El empresario internacional Carlitos Andino Un aplauso para Carlitos Andino Sírvele, sírvele, sírvele un trago a nuestro padrino Carlitos Andino Ah, ah, ah Qué rico este trago Y para ponerle más sabor a estos 50 años De nuestro payador de vinces Roberto Calero Tenemos la presencia De Pablo Cortés El mimado de la rocola Buena esa mi payador Desde Crindes Meraldas El mimado de la rocola Para compartir con todos mis artistas Estos 50 años De vida artística De Roberto Calero Compadre Ábreme esa botella capitán No solamente una Tráete una java ñaño de whisky Para mi pana Gato Macías A sonar ese requinto mi pana Y solo por ella Chupa loco chupa 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 Por ella se me acorta la vida Por ella me pongo de rodillas como tonto en la lluvia Solo por no perderla Por ella me pongo de rodillas como tonto en la lluvia Solo por no perderla Por ella yo pinté corazones por las carreteras Por ella me fugué del colegio solamente por verla Me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla Voy cantando y gritando que la amo, que el mundo sepa Que ella es quien motiva mi vida Que ella es quien motiva mi alma Que ella es mi sol, mi mañana Y ya sé que crezcan los motivos de amarla Que ella es quien motiva mi vida Que es ella quien motiva mi alma Que ella es mi sol, mi mañana Y ya sé que crezcan los motivos de amarla Eres un bacán Y continuando con esta constelación de artistas Tenemos la presencia Nada más y nada menos que del genial de la rocola El señor Héctor Cox Gracias Roberto mi hermano Que para ser famoso y grande Hay que ser sencillo como tú Y que viva Roberto Calero El jefe del pelotón ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la amo con fervor Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Ahora sí que la completaste Y aquí me voy fluto Bueno y ahora sí le toca al anfitrión Venga mi capitán Roberto Calero Venga los micrófonos para que nos cante a nosotros también Los que le homenajeamos a usted Gracias mis compañeros artistas De la nueva generación rocolera Me queda solamente agradecerles por vuestra presencia Y los invito a escuchar este volumen 2 De la nueva invasión rocolera ¡Vayan ahí! Ya no soy el mandarina Ahora soy el sacudido Me enamoré de mi vecina Que estaba sola y sin marido En el barrio se han dado cuenta Que ando con mi vecina Y por doquiera comentan Se sacudió el mandarina Soy muy feliz Con mi vecina Me complace a toda hora En la sala y en la cocina En la sala y en la cocina Y me dicen que me adora Cuando le doy su vitamina Mis panas de la gallada Saben que me he sacudido Saben que me he sacudido Mi vecina está enamorada Dicen que soy un mandido Ahora los sufridores Que paran por las esquinas Comentan de mil amores Se sacudió el mandarina Se sacudió el mandarina Soy muy feliz Con mi vecina Me complace a toda hora En la sala y en la cocina Y me dicen que me adora Cuando le doy su vitamina Y que dice la doña La doña Tranquila como abeja en el padal Goza de la vida real Ahí movemos mandarina Ya no te me cargues No es que ya me sacudí Te pasaste sacudido Ahora, párate como puedas Vamos a servirnos algo Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, muchas gracias En verdad me siento muy emocionado Y agradecido A veces uno llora De pena Pero en este momento Estoy emanando lágrimas De alegría Por lo que la presencia de ustedes Me llena de Beneplácito Y de contento Un agradecimiento A Néstor Alaba Félix Macías Mi tocayo Roberto Morocho Wilson Palma A mi ahijado Jorge Valencia A Pablo Cortés A Héctor Copp Al marco musical Delgato Macías Y la marcación De William Sumi A mis hijos Diango y Leiber Calero Gamarra A mi hermano Fausto Calero El grupo Que hizo la percusión Al estudio de grabación Del Gato Macías Como también Al empresario internacional Carlitos Andino Gracias Mi mandarina La licenciada Nelly Macías Por el éxito En la coordinación De este evento Especial De este evento Y la licenciada Nelly Macías